La feria que nosotros tenemos es Masimaki, que significa Manos Unidas, en la cual nos juntamos variedades de artesanos de la quebrada, que realmente somos los productores de nuestros productos. Encontrarán en la feria tejidos artesanales, bazar, que le decimos nosotros, todo hecho de arcilla, que viene la gente de toda la quebrada, de toda la quebrada. Bajan del cerro, traen papas, variedades de papas andinas, son 50 variedades de papas andinas que se encontrarán. Encontrarán también el ferne casero que se está elaborando ahora, con todas las hierbas medicinales que tenemos en la quebrada. Repostería también, ¿no? Repostería van a encontrar, encontrarán alfajores de quinoa, alfajores de harina de maíz, alfajores también van a encontrar de cayote, preparados por nosotros los dulces, dulces de membrillo preparados por nosotros. Nada es comprado, todo es por nuestras manos. Este encuentro ya es acostumbrado, ¿qué nos puede contar hace cuántos años se hace? ¿Y cuál es el fin? Estos son de la décima segunda edición de Masimaki. Ya venimos el año pasado con todo este tema de la pandemia que tuvimos, hicimos un alto, pero ahora otra vez estamos juntos para seguir adelante con Masimaki. Ahora este año nos vamos a encontrar con 80 artesanos que vienen de todas las quebradas, como les dije. ¿Dónde se va a realizar? Se va a presentar el 27 de julio hasta el 31 de julio en Maimará, en la terminal de Ognu. Yo me llamo Florentino Gutiérrez, soy artesano en comidas regionales. Lo que preparamos nosotros son, en primer lugar, hacemos tamales de charqui con papa criolla, todo preparado, el producto está preparado por nosotros personalmente, de mí y de mi esposa. Y también preparamos empanadas de carne, de pollo, empanadas de queso, empanadas de charqui, preparamos empanadas de choclo con queso, preparamos locro, preparamos picante de mondongo, preparamos guiso de papa verde, guiso de quinoa, sopa de quinoa, hacemos picante de mondongo y, bueno, otras comidas más que acostumbramos a comer en agosto. Siguiendo la tradición. Siguiendo la tradición de nuestros antepasados, ¿sí? También preparamos guachalocro, preparamos yuspichi, hay muchas comidas regionales que preparamos para vender. Todo esto se pone a disposición de la gente que vaya y a precios prácticamente de costo. Sí, son precios accesibles. Por eso invitamos a todos los turistas, a toda la gente de nuestra provincia, porque viene mucha gente a vender, muchísima gente, muchos artesanos, de los cuatro puntos cardenales vienen a vender a Maymará. Todos los años, ya prácticamente somos fundadores de Masimaki nosotros, que significa Manos Unidas. ¡Gracias!